Música Tenemos un nuevo niveles de poder, el cual se hizo esperar mucho. Vamos a complementar nuestra película de camino en 2002, trayéndoles los niveles de poder de dicha parte de la historia. Vamos a agradecer a nuestros suscriptores Premium por darnos su apoyo, es una gran ayuda para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés darle clic al enlace de la descripción. Como siempre, aclaramos que estos videos son basados tanto en datos oficiales, pero también con nuestra opinión personal. Eso significa que, podés no coincidir con nosotros, y si es así, te invito a decirlo con respeto en los comentarios. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. Primero, haremos una breve explicación del nombre que hemos puesto a los distintos niveles de habilidad. Si recordás nuestros videos anteriores, recordarás que teníamos los niveles de relleno y regular. Ya que estamos en una etapa donde hablamos de jugadores profesionales y ya no más niños de escuela, vemos innecesario mencionar estos, ya que nadie con tan bajas habilidades llegaría tan lejos. Por lo tanto, el mínimo pasará a ser bueno, y agregamos dos niveles extra para los mejores. Bueno, son los jugadores que, tal como dice el título de la categoría, pueden considerarse buenos y habilidosos, capaces de anotar algún gol importante y marcar cierta diferencia. Además, pueden llegar a presentar alguna complicación a algunos de los jugadores de habilidad superior. Destacado, ya llegan a un nivel superior, logrando ser diferentes al resto de los jugadores buenos. Llegan a ser determinantes en algunas jugadas. Especialista. Son jugadores que tienen un nivel notablemente alto y que ya se enfocan en una característica en particular. Pueden ser delanteros excepcionales, arqueros sobresalientes o mediocampistas brillantes. Tal vez no tengan un dominio total del juego, pero los de su categoría se vuelven muy peligrosos incluso para jugadores mejores que ellos. Genio. Esta es una categoría a la que pocos llegan. Son los jugadores que tienen habilidades y un ingenio pocas veces visto. Ellos pueden inclinar la balanza del partido a su favor. Son diferentes, aquellos con gran potencial y que saben explotarlo. Tienen un gran dominio sobre todas las facetas del juego. Prodigio. Aquellos fenómenos o jugadores maravillosos, con habilidades excepcionales, que superan el nivel anterior. Llegan a estar a un nivel de clase mundial. Estrella. Este nivel nos lleva a jugadores que han demostrado tener capacidades pocas veces vistas. Y pueden lograr cosas que serán recordadas por generaciones. Aquí podemos ubicar a grandes jugadores entre los campeones del mundo, ganadores del balón de oro, quienes sean determinantes a la hora de ganar torneos como la Champions League o torneos continentales. También a aquellos que, si bien no tienen ninguno de estos títulos, tienen lo que se necesita para darle a sus equipos las victorias más importantes. Son tan peligrosos que reciben reconocimiento hasta de sus más grandes rivales. Superestrella. Si en el anterior nivel estábamos frente a los mejores de todos, en este podemos colocar a la Elite entre las estrellas. Aquellos que se encuentran en su mejor momento, a quienes su capacidad les permite ser de lo más alto, y explotan dicha capacidad a tal punto que logran ser de lo más grande de su época. Comencemos con los jugadores de la Jaili, a quienes ya conocemos muy bien. Ellos son los miembros de la Generación Dorada, encargada de ganar el Mundial Juvenil, cuyos miembros ahora forman parte del mejor fútbol japonés. Hiroshi Shito. Ahora miembro de la avispa Fukuoka, es el muro que se encargó de contener los ataques rivales para la selección japonesa. Podemos ver un leve crecimiento que lo deja por el nivel de especialista. Su compañero de equipo, Mitsuru Sano, se encuentra en un nivel similar al de su amigo, por eso ha sido incluido tan rápidamente. En la J-League tenemos la llegada de dos grandes de Brasil que han venido a buscar revancha a causa de la derrota sufrida en la final del Mundial Juvenil. Leo y Pepe. Ahora miembros de los Kashima Antlers se encuentran en este nivel. Los gemelos Tachibana han comenzado su carrera en el Chef United de Ichihara, y su nivel ha ascendido por encima de especialista, algo bastante bueno para el fútbol local. Y pasamos al que ha demostrado ser el mejor arquero a nivel local de Japón, Ken Wakashimasu, quien ya lleva su segunda temporada en la liga japonesa y ahora ha sido transferido al Nagoya Grand Pusate. Se encuentra en este nivel luego de haber realizado un entrenamiento especial. Junnita, del Kashiwa Reisor, logra un nivel bastante respetable luego de haber entrenado en el dojo de la familia de Ken Wakashimasu. Yamada, ex miembro del Real Japan 7 y jugador con varios años de experiencia, ahora parte del Tokyo Verde, se encuentra en este nivel. Makoto Soda, otro gran defensor, ha alcanzado el nivel de especialista y ha sido fichado por el Gamba Osaka. Por lo que podemos ver, todos se encuentran cerca de un nivel respetable y han logrado ser especialistas, es decir que son excelentes para la posición en la que se desempeñan. Seguimos, y ahora es el turno de Kishida, del Shimizu Pulse, y compañero de Morisaki. Su nivel se encuentra por aquí. Takasugi, del Sanfrese Hiroshima, se encuentra en un nivel bastante aceptable cercano a especialista. Mamoru Izawa, ahora miembro del Yokohama Marinos, muestra tener un nivel bastante aceptable, aunque es derrotado en su primer partido. Hashime Taki, compañero de Yamada, puede ser considerado por este nivel, muy parejo al resto de sus compañeros. Kisugi, el último de los del Cuarteto Yutetsu, ahora miembro del Cerezo Osaka, está a este nivel. Yusomori Saki, luego de tanto entrenamiento, pasa a ser miembro regular del Shimizu Pulse, todo gracias a tener este nivel, en especialista. Sawada, pasa a formar parte de uno de los equipos más importantes de Japón, el Urawa Red Diamonds. Gracias a su capacidad excepcional, podemos considerarlo por este nivel. Su compañero, el veterano Hayato Higawa, ex miembro de la selección mayor, y muy experimentado, es tal vez uno de los mejores defensores de la liga japonesa, y por lo tanto, está en este nivel. Ishizaki, que luego de tanto tiempo ha alcanzado el nivel de especialista, pasa a formar parte del júbilo Iwata, pero comienza siendo suplente, y con el tiempo, le dan lugar en el once inicial. En la misma situación, se encuentra Urabe, muy similar en habilidades a su compañero. Sigue siendo suplente en sus inicios, pero a base de esfuerzo, logra un lugar para poder jugar en su equipo. Oda, compañero inseparable de Matsuyama, hoy forma parte del consadol Esaporo de Hokkaido. Se encuentra por este nivel. En este segundo gráfico, podemos ver que todos estos jugadores, se encuentran en un nivel muy bueno, y por eso forman parte de la liga profesional de fútbol japonés, pero avancemos hacia lo que nos falta. Sorimachi, ahora parte del bisel Kobe, el ex compañero de Hyuga Iwaka Shimazu, ahora es el delantero titular de este equipo, gracias a haber alcanzado un nivel muy cercano especialista. Mizugi, quien finalmente ha logrado cierta regularidad, es considerado una pieza clave de su equipo, el Tokyo FC, y si bien aún no tiene lo necesario para jugar en Europa, nadie puede negar que su nivel es el de genio. Hikaru Matsuyama, del consadol Esaporo, es alguien que, luego de mucho entrenamiento, logró ser otro jugador clave, a tal punto de estar entre uno de los mejores de la liga japonesa, por eso tiene este nivel. Finalmente, estamos con Taro Misaki, quien también es parte del jubilo Iwata, pero ha entrenado al extremo para recuperarse de su lesión en la pierna izquierda. Si bien, sus habilidades podrían estar normalmente por este nivel, debido al duro entrenamiento que realizó para volver al ritmo del fútbol, hoy es hábil con ambas piernas, y podemos considerarlo en el nivel de genio. Teniendo ya completa la J-League, ahora pasemos a Europa, el viejo continente, y analizaremos la Bundesliga. Müller, arquero del Stuttgart, si bien es uno de los mejores que pueden haber, pertenece a un equipo no muy competitivo, y en una liga con pocos desafíos, excepto tal vez al Bayern Múnich, por lo tanto no podemos darle un crecimiento tan grande, aunque sigue siendo excepcional. Kaltz, un viejo conocido del Hamburgo, podría estar cerca del nivel de genio, tal vez sus habilidades defensivas deberían permitirle estar más alto, pero su temperamento, que lo lleva a golpear a Schneider, le cuesta al equipo una tarjeta roja, y eso es algo que un profesional no puede permitirse, por lo tanto su nivel no puede estar más alto que este, hasta que puede hacer más estable. Genso se encuentra en su mejor momento sin dudas, no está lesionado, y además estuvo entrenando muy duro, con el único objetivo de derrotar a los tiros de Levin, Shaw y a Schneider. Llegó a sus rivales a obligarlos a utilizar un disparo triple, luego de dejarlo a contrapié para poder anotarle un gol. Debería estar más alto, pero cometió un gran error al desobedecer al DT, y salir del arco buscando una victoria que finalmente no cedió, y se convirtió en derrota por su culpa. Schneider, la estrella del Bayern Múnich, se encuentra en el nivel de prodigio, gracias a sus habilidades, técnica de disparo, y gran liderazgo. Shaw Shunko, especialista en analizar al rival, y anticipar las jugadas, es sin dudas un genio del fútbol, sobre todo ahora que es miembro de este gran equipo. De la misma manera, Levin es otro que tiene un alto nivel, al igual que sus compañeros, ahora que no se deja llevar por la ira, y sabe cuándo utilizar sus mejores recursos, con objeto de anotar goles, y ya no de lastimar al rival. Y esto sería la liga alemana, que nos presentó muy pocos jugadores, seguimos adelante, y es el turno de Italia. Comencemos con uno de los mejores arqueros de Europa, Gino Hernández, que luego de tantos años, con el equipo mayor del Inter de Milán, y enfrentando a los mejores de esta liga, siendo siempre titular indiscutido, se encuentra en este nivel. Tenemos a Akai, miembro de la Sampdoria, que ha demostrado ser una pieza clave, de la defensa en su equipo, podemos decir que su nivel, se encuentra cercano a Genio. Yendo al Parma, tenemos jugadores como Kanabaru, basado en Fabio Kanabaro, que gracias a su experiencia profesional, su actitud y juego en equipo, demuestra estar al nivel de Genio. Pero más importante, tenemos a Thuram, basado en el jugador francés, campeón del mundo en el 98, Lilian Thuram. Él demuestra que tiene una gran capacidad, a la hora de defender, pero no solamente por cuestiones físicas. Nos demuestra, que su amplia experiencia, le ha servido para poder identificar, con gran facilidad, las debilidades, de un delantero como Hyuga, ya que en pocas jugadas, supo que tenía una gran debilidad física, en un lado del cuerpo, y además se dio cuenta, que clavando el pie sobre el suelo, podría ser capaz de detener el Raichu Shoot. Logró aplastar al delantero japonés. Hyuga, por su parte, ha cometido un gran error. Creyó que tenía el nivel suficiente, para enfrentarse a los mejores de Europa, incluso sabiendo de su falta de equilibrio. Todo debido a sus grandes actuaciones, en el equipo primavera de Juventus. Si bien a la hora de patear, gracias al Raichu Shoot, y al Wild Tiger Shoot, podría estar por encima de Genio, la realidad es que su debilidad física, bien explotada por sus rivales, lo deja incluso por debajo de lo que puede dar. Gentile, miembro de la Juventus, es uno de los mejores defensores de Europa, y considerado el mejor libero juvenil. Tiene un gran futuro, y podemos considerarlo con este nivel. Delpy, basado en un gran jugador, como Alessandro Del Piero, no juega contra Parma por una lesión, pero es titular indiscutido de Juventus, y se encuentra en este nivel. Esta primera parte de la Serie A, nos entrega a estos niveles, y nos demuestra la alta calidad de los defensores, dignos del mejor Catenaccio italiano. Continuemos con Trezaga, basado en David Trezeguet, campeón del mundo en Francia 98. Es un gran jugador que, a diferencia de Hyuga, no tiene problemas en su físico, debido al gran entrenamiento que llevó, toda su vida en Europa. Por lo tanto tiene este nivel. Logra superar a Toram, con relativa facilidad, gracias a que quedó resentido, luego de su enfrentamiento contra el rey Jujutsu. Davi, basado en Edgar Davids, de Holanda, es un gran mediocampista, que demuestra buenas aptitudes, a la hora de atacar y defender. Por eso, siendo miembro de Juventus, tiene este nivel. Sedane, basado en Zinedine Zidane, otro campeón del mundo en el 98. Es considerado el mejor armador de Europa. Cada jugada suya es una genialidad, y tiene una gran capacidad a la hora de dar pases desde cualquier posición. Una leyenda como él, solo puede ser considerada como una estrella. Yendo a la Serie C, tenemos a Shingo, que fue cedido a préstamo para el Alvese. Ha estado mucho tiempo sin entrenar, por lo tanto su nivel no ha subido mucho y se encuentra por aquí. Bobank, su compañero nigeriano, está en un nivel un poco mayor, gracias a que ha estado entrenando y jugando por más tiempo que Shingo. Por lo tanto es entendible que sus habilidades estén por encima. Hyuga, al que ya hemos analizado, fue cedido a préstamo a Reggiana, y ha comenzado a trabajar en su físico, por lo tanto su nivel a partir de ahora debería comenzar a elevarse. Es compañero de Gotza, veterano que jugó en la Serie A, y se encuentra en edad cercana al retiro. Su deseo es poder llevar a la primera división a su equipo. Como la experiencia también forma parte importante, le damos este nivel. Habiendo finalizado con Italia, ahora avancemos a la última y más importante de las ligas que hemos visto en este manga, la de España. Si bien está centrado todo en Real Madrid y Barcelona, podemos ver equipos como el Valencia, cuya nueva estrella es Carlos Santana, quien ha ido a España exclusivamente para poder enfrentar a Subasa. Su nivel ha logrado un leve aumento, aunque no logra enfrentar al protagonista. Subasa es enviado al equipo Barcelona B, al tener la misma posición que la del número 10, Riva 1. Por lo tanto se ve forzado a aprender el ritmo de Europa desde un equipo de segunda división. Su nivel a esta altura es un poco más alto. Después de todo, ha realizado entrenamientos muy duros, tanto para el físico como para su habilidad. Es turno de analizar al Real Madrid, y comenzaremos con Calusias, su arquero basado en Iker Casillas. Este ha entrenado junto a Natureza, y se dice que tiene la capacidad de aprender rápidamente del rival, gracias a sus duros entrenamientos. Podemos darle el nivel de prodigio. Blueno es la gran muralla del equipo, y está basado en Fernando Hierro. Es el mejor defensor del equipo, y ha puesto a Rivaul en problemas a tal punto que el brasileño, llegó al extremo de darle un codazo ante la impotencia de su marca personal. Luego tenemos a Roberto Carolus, basado en Roberto Carlos. Es bueno tanto para defensa como para ataque. Tiene una potencia devastadora a la hora de patear, y su velocidad es superior a la media. Su nivel está en prodigio. Tenemos a Iván Gel, basado en Iván Helguera, que podemos colocarlo en este nivel. Lo mismo con su compañero, Holgado, basado en Michel Salgado. Tiene un nivel cercano a Genio. Con él, se completa una defensa de altísimo nivel. Avanzamos, y tenemos a Maquelolo, quien está basado en Maquelele, que es mediocampista defensivo, y podríamos decir que su nivel está igual que el de sus compañeros. Seguimos con Fago, basado en Luis Figo, que tiene una gran capacidad a la hora de dar centros, y también de realizar regates. Natureza aprendió algunas jugadas de él. Su nivel está por encima de Genio. Ya estamos ante jugadores de un nivel altísimo, y es entendible, ya que hablamos de clubes muy grandes, que no aceptan a nadie, con una habilidad inferior a la vista. Vamos al mediocampo, y tenemos a Natureza, quien también busca revancha contra su basa. Ha demostrado ser el centro del equipo, el gran goleador del clásico, y se encarga de superar y anular a su basa en casi todo el partido. Si ha sido derrotado por el Barcelona, fue debido a que no tiene otro compañero que esté a su nivel, y también por verse obligado a obedecer al DT, que le indica no marcar personalmente su basa. Su nivel está llegando a estrella. Marientos, delantero del Real Madrid. Está basado en Fernando Morientes. Tiene un nivel excepcional, pero no es tan alto comparado con Natureza. Lo mismo sucede con Rail, basado en el jugador español Raúl. Podemos colocarlo en un nivel cercano a Genio. Y ahora es el turno de los jugadores del Barcelona. Richard, basado en Richard Dutruel. Es arquero del Barcelona. No tiene un nivel tan alto como Calusias u otros arqueros, pero no deja de ser el guardametas de un grande de España. Por lo tanto, podemos ponerlo en este nivel. Gordoba González. Es un defensor veterano que tiene capacidades ofensivas como fuertes disparos. Su gran ventaja es el físico, pero su falta de forma lo hace cometer errores que lo dejan al borde del retiro. Podemos colocarlo gracias a su entrenamiento posterior y su gran experiencia en este nivel. Luego tenemos a Almieja, quien se caracteriza por utilizar la barrida en dos tiempos. Es de los primeros en enfrentarse a su asa cuando llega a Barcelona. Podemos colocarlo por este nivel. Fonseca, creador de la marca de la serpiente, es excelente para detener a un jugador rival y para coordinar la defensa con sus compañeros. Está en el nivel de genio. Grandiós, el capitán del equipo, está basado en Pep Guardiola. Su gran experiencia, liderazgo y capacidad de defender o de armar jugadas nos lleva a colocarlo en este nivel cercano a prodigio. Overus, mediocampista basado en Overmars, no demuestra mucho como para poder darle un nivel que sea superior al que vemos en pantalla. Lo mismo sucede con Luis Empoli, basado en Luis Enrique. Si bien participa y hace circular el esférico con efectividad, lo vamos a colocar en este nivel, el cual no es nada malo en verdad. El nivel de los jugadores de ambos equipos es muy parejo. Es entendible que el clásico se haya basado en las individualidades de sus estrellas. Pasemos ahora al Uical, delantero del Barcelona que está basado físicamente en Patrick Kluivert, jugador holandés. Pero debido a que su nombre tiene gran parecido con Brian Crayford, optaron por nombrarlo de una manera inspirada en Frank Reinhardt. Por lo tanto, existen dos jugadores que inspiran a este personaje. Demuestra tener una gran capacidad a la hora de atacar, posicionarse y rematar al arco tanto con el pie como la cabeza. Es sin dudas un jugador que merece estar al nivel de genio. Hemos llegado al mejor jugador hasta el momento. Ha sido ganador del último Balón de Oro y es miembro fundamental de su equipo, capitán con su selección y quien marca el ritmo de cada partido que juega. Es respetado y temido por todos. Su nivel, estando al 100%, está en lo más alto de estrella. Pero lamentablemente, sufre una lesión en la espalda que viene arrastrando de temporadas anteriores. Por lo tanto, juega bastante limitado tanto contra Valencia como contra Real Madrid. La realidad es que aún con el dolor, demuestra ser altamente superior a todos sus rivales y combinando con su asa, ni siquiera Natureza logra hacer algo contra él. Finalmente, tenemos a su asa, quien es enviado desde el equipo de Barcelona B para jugar con el equipo principal. Ha crecido mucho gracias a su duro entrenamiento, pero no demuestra ser mejor que Natureza. Su gran capacidad de amoldarse a Ribaul es lo que le permite superarlo en más de una ocasión y gracias a él, logra hacer el gol final del encuentro en una jugada épica. Sin dudas, que ha habido un gran crecimiento por parte de los personajes de esta serie, pero aún hay mucho camino por recorrer y veremos cómo será el progreso de todos los jugadores en Golden 23. Dichos niveles de habilidad saldrá cuando hayamos finalizado con su manga narrado. ¿Qué opinas de todo lo visto en este video? ¿Estás de acuerdo? Contalo en los comentarios. Agradecemos a los suscriptores Premium por colaborar con nuestro canal. Este video va dedicado a ustedes. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo. Es una gran manera de ayudarnos. Gracias por haberse quedado hasta el final. Por ahora, me despido. Hasta la próxima.